Día en día, el género urbano, el género urbano ¡Huey! ¡Hola! Hola mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal Brey Tiago? Oh bien, gracias a Dios, aquí en casa Perfecto, cuéntanos, ¿desde dónde estás? Estoy aquí en Carolina, Carolina, Puerto Rico Eso, justo, me preguntaba Me hacía muchas preguntas de dónde estabas haciendo tu cuarentena Sí, sí, en mi casa, en mi casa, tranquilo, allí, con la familia ¡Perfecto! Oye Brey Tiago, cuéntanos, porque obviamente esta live me presentó Soy Britania Espinosa de FMOK Esta radio se escucha de Arica Punta Arenas Todo Chile, tal cual Entonces, obviamente tus fans de Chile están súper emocionados Porque nos cuentes de todo Desde lo que va a ser orgánico Hasta lo que está haciendo Dispo Que es tu último sencillo Yo, bueno, yo sé que Borracho es el último Pero nos vamos a... Sí, pero Dispo, me dicen que Dispo está fuerte allá Está sonando muchísimo allá Exactamente Sí, pues mira El primer sencillo fue de Payet En enero Luego de eso seguimos con Dispo Que fue con un taller corté Y ahora Borracho Son los primeros tres sencillos del álbum Los tres temas con video El primer tema que escogí pues de Payet Pues es un tema mío solo Un reggaeton Una canción que desde que la hicimos Siempre supe que la canción iba a ser un chiqui Iba a ser un palo Siempre me tuve buena vibra con la canción Desde el día uno Y decidí soltarle esa canción Como que para Darle la primera El primer cucharón A los fanáticos Y a mi gente Para que vean Lo grande que viene Y las cosas La buena música que viene Ahora mismo Estamos trabajando en Rímites de Payet Se lo tenemos ya listo Juntos a Leni Tavares Y Alex Entonces Me era contento con los números Que están haciendo las canciones Real Dispo Una función de De reggaeton Que hace discoteca El estilo mío Si se fijan Los tres Los tres singles Son reggaeton El disco Viene atrás Viene Danzor Aparte ya Los reggaetones que están saliendo Un disco bastante variado Hay varias colaboraciones Con colegas Hay muchas cosas Hay muchas sorpresas Mucha música corriendo Contento Contento Chile es un lugar Que siempre me reciben Como si fuera Yo digo que Chile Es como si fuera Mi segunda casa Real Chile a mi siempre me refiero Con mucho cariño Siempre que voy Los lugares Se siente el cariño Se siente La vibra De los fanáticos Las canciones Se las saben Desde el principio Hasta el fin Para mi siempre es un placer Y a Chile Cantar Y estar con la gente de Chile Que bueno Justamente Que ha sido para ti El proceso de trabajar Orgánico Que es tu primer disco O sea Lo que les comentaba en la previa Es que el primer disco De un artista Es como Así Es el primer paso Hacia cosas increíbles Y creo que Es su primer hijo Como digo yo Exactamente Bebé Mira Me tomé Me tomé Me tomé el tiempo De hacer el escogido De los temas Grabé muchas canciones Grabé Más de 25 canciones Hice el escogido De las que quería Sobre el álbum Las mejores Hicimos escogido De los mejores temas Que salieron Dentro de los campamentos Que hicimos Y pues después Que escogimos los temas Pues decidí Con cuál artista Con cada Con qué artista Iba a hacer Los juntes Y ya pues Según Según Mi instinto Y como iban saliendo Los temas Pues mera Este lo quiero hacer Con tal artista Que se lo voy a presentar A A A Wisin Este para J.Cortez Eh Real Es un disco Super variado Tiene mucha Tiene mucha Tiene mucha Variedad ¿Sabes? Es difícil Lo que Que Todas las noches Lo escucho Y Cada vez Me enamoro más Del proyecto Y me enamoro Más del trabajo Real Estoy muy emocionado Con que Salga esa música Y con que Escuchen lo que Tenemos ready Eso es súper bonito Porque creo que Que estés tú enamorado De tu proyecto Habla bastante Y entre todas Esas canciones ¿Cuál es tu favorita? Así que dices Esta me encanta A pesar Sé que no puedo Ningunear a ninguno De mis pequeños hijos Pero esta me roba el corazón Padre Es que son Es que son Es que son Si te digo Que me gusta Una en específico Tengo un Junte con Darrell Que me encanta Que Los que conocen Saben El Junte de mi Darrell Es explosivo Tengo una Con Raú Que me encanta También Una con Que para mí Son diferentes El tema Pero cada cual Tiene presencia Y lo importante Es que me lo disfruté Real 100% Es un tema Que me lo viví Cuando los creábamos Y cuando Estuvimos produciendo El ritmo Las voces Todos Que me viví El proceso Completo De todos los temas Si, si, si Y bueno Ahora que estás Con este Orgánico en puerta Con Dispo Recién salido Con Borracho En qué punto Crees tú Que estás de tu carrera Cómo te sientes Como artista En este momento Me siento En cuanto a lo musical Me siento satisfecho Me siento que Se están llevando Una buena Se están llevando Calidad de música Conmigo De mi parte Se están llevando Calidad de música Desde la producción De video Hasta Hasta la producción De musical So siento que Que el material Que estamos La música Que estamos sacando Está sumamente Al nivel Que la gente Se lo está disfrutando El fanático De Borracho Sabe que yo Cuando tiro Tiro Lo que tiro Es Una de sendero Y tiramos A matar Y tiramos De una Y soy muy Exigente Con mi trabajo Y soy muy exigente Con mi producción Siempre Siempre que entrego Algo Y saco Algo Para mí Para los parámetros De saco Lo que salgo Siempre las expectativas Se cumplen Gracias a Dios Que bueno Me gusta bastante Y cuáles fueron Tus inspiraciones Musicales Para llegar a este punto A este vispo A este material Que has creado Mira Mi inspiración Es real Son Los pioneros O sea Los Yo O sea Los 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 Variedad Yo siento Que la Variedad Es lo Más Lo Más Y Bueno Obviamente En tu disco En tu carrera Has tenido Muchísimas Colaboraciones Creo Que Que Más Puedes Pedirle Pero Si hubiera Alguien Con quien Aún No Has Colaborado ¿Quién Sería? Americano Latino El Que Tú Quieras Cuéntame Si fuera Americano Post Malone Y si fuera Latino Romeo Me encantaría Hacer un Tema Con Romeo Siempre He Dicho Sería Super Poderoso Un Tema Con Romeo Si Si Es Uno De Los Artistas Que Nos Vengo Siguiendo Desde Chamaco Y Me encanta Como Produce Y Las Si Que Además Ha Repuntado Muchísimo En Lo Último Y Bueno Ahorita Que Estás En Cuarentena Allá En Carolina Cuéntanos Cómo Pasas Tu Cuarentena Para No Aburrirte En Qué Te Mantienes Ocupado Qué Haces Mira Acá En Mi Casa Escribo Me Mantengo Escribiendo El Playstation El Karo Duty S2K Me Mantengo Entretenido Fíjate No Es que Estoy Aburrido Del Todo Me Desespero Un poco No Poder Salir A veces Uno Se Desespera No Poder Salir No Poder Tener La Libertad Que No Tenía Antes Y No Poder Viajar Como Viajaba Antes Y Ya Vamos Para Dos Mese Estamos En Esto Estamos Para Dos Mese En Esto Ya No Siente Como Está Preso Pero Dentro De Todo Bien No Tengo Que 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 Hacerme Y Cuidándome Gente Que No Se Nos Vaya A Pegar Eso Es Lo Que Hacemos Pedido Si Pues Justo Es Bastante Bueno Que Te Mantengas En Tu Casa Y Si Por Ahí Vienen Tus Publicaciones Que Te Gusta Jugar Vamos a Metir A Es Carot Dis Extraño Muy Bien Eso Está Super Bien Vayamos Un Poquito Para Tras Porque Yo Sé Que Por Ahí Leí Dentro De La Investigación Que Hice Para Llegar A Este Punto Que Tu Querías Ser Piloto Si Yo Estudié Ingeniería De Aviación Estaba Estudiando Estudiando Arranqué Estudiando Eso Bueno Me Quité Faltándome Un Semestre Para Terminar Mi Curso El Semestre Antes De Terminar Se Pegó La Primera Canción Y Ya Yo Me Tenía Que Yo Me Había Pegado En La Lota Y Me Quité Y Dije No Voy A Estudiar Porque A No Me Me Gusta Estudiar Y Me Quité A La Universidad Lo Peor Que Hice Que Hice Terminado No Me Faltaban Cuatro Meses Cuatro Cinco Meses Para Decir Mi Curso Y Me Quité Pero A lo mejor Eso Hubiera Sido Super Determinante Para Que No Me Quité Y Lo Hice Bien Porque Me Puse A Trabajar En La Música Pensándolo Bien Después Más Alante Dije Ya No Hice Terminado Mi Grado ¿Me Entiendes? Después De tantos Años Estudiando Me Faltó Para Terminar Y Lo Que Ahí Como Para Cerrar El Ciclo Completo Que No Queda Ahí Un Diplomita Ahí Para Engancharlo ¿Entiendes? Eso Terminaba Sí Bray Te Hice Licenciado En Aeronáutica Y Cantante Claro Que Sí Y Cuéntanos También Cómo Fue Igual Yo Creo Que Lo Preguntan Un Montado Pero A mí Me Encantan Este Tipo De Historias ¿Cómo Fue Conocer A The Yankee Con Quien Osea Tu Ídolo Mira Lo Ayer Me Enviaron La Canción Un Amigo Mío La Recopiló De Un Teléfono Viejo Que Tenía Y Me Enviaron La Conseguí La Canción Tengo La Canción En Mi Poder De La Primera La Que Le Mostré Y Escucha La Canción La Escucho Completa Y Según Iba Escuchando La Canción Me Hablando Me Iba Preguntando Mi Nombres Mi Y Me Dijo Me Dijo Que Me Iba A Llamar Que A Mi Número De Telefono En Su Telefono Que A 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 Terminamos Trabajando Y Terminé Siendo Parte De Su Disquera Soy Disquero Soy Muy Y Muy Muy Agradecido Con Sigo Como Desde Día Uno En Firme Y Agradecido Con Todas Las Cosas Que Pasaron Ahí Real Fue Uno De Los Pasos Más Importantes De Mi Carrera Hay Que Ser Agradecido Siempre Con La Gente Que Estuvo Cuando Nadie Creía Real No Mucha Gente Creía En mí Exactamente Y Esa Canción Que Tienes En Algún Momento Nos La Mostrarás O Se Queda Como Mi voz Ni Se Parece Yo Ni Me Parezco Me Escucha Wow Soy Otro Artista Se Grabó Hace Como Cuatro Años Cinco Años No No Como Cinco Años Llego Cinco Seis Años Casi Y La Escuché Y Le dije Wow Como Pasa El Tiempo Como Cambia Como Cambia La Voz Cambia ¿Sabes? Cambia Muchas Cosas Yo creo que si le escuchas a los fanáticos se la van a usar y se van a reír No creo yo creo que te apoyan bastante pero si es bastante significativo lo que dices porque uno empieza siendo una persona y a lo mejor en el camino no te das cuenta del cambio hasta que te confrontas Fue como en este caso tu te escuchaste a ti mismo y fue así como de wow Si si no después de tanto tiempo es como que te envié en un proyecto tuyo de hace siete años que nunca sueltaste Si Dices Ya trae Hace seis siete años yo grabé eso mira como me escuchaba Me grabé en casa de un amigo que tenía un estudio ahí ya haciendo lo que se podía con las voces Este Me dio mucha risa me dio mucha risa y me trajo muchos recuerdos reales fue fue algo que dije wow Lo que O sea lo que está para uno y cuando uno trabaja y se propone algo en la vida uno no lo puede hacer eso Me di cuenta que escuchándome después de tanto tiempo dije wow O sea que trabaja ese El enfoque hace mucho y la motivación que tenía en aquel entonces de ser lo que quería hacer ¿Me entiendes? Me ayudó mucho Si Me alegra muchísimo como escuchar esa parte esa parte de ti Y bueno quisiera preguntarte también cuál es tu red social favorita como para que todo mundo te siga del lado de los de la radio que a lo mejor no estaban tan en contacto con tu música Que se acerquen a lo que estás haciendo en cuál red social te pueden encontrar Yo la uso toda real pero la más que se le da foro cuando va a salir la música es el Instagram y el Facebook Es por donde casi siempre se promociona la música que va a salir Lo más activo que siempre está en cuanto a música es el Instagram y el Facebook Es lo más que... y el Twitter obviamente uso Twitter todos los días y eso y me paso Twitter Estudiando y para real real instantáneos con la red que más se le da Sí, es como más contundente Arroba Braithiago Arroba Braithiago Edo Tiago De Brian y Santiago Y pues ¿qué te parece si nos cantas un cachito de disco? ¿Nos puedes complacer con algo así? Vamos para encima Venga Y si estás con alguien yo ni te miro Tú siempre quieres cuando yo tengo lo mío ¿Más será que estás a lo prohibido? Me acabo de dejar y estoy puesto pa'l lío Aprovecha que estoy vivo Sabes que el tiempo no ha jugado a nuestro favor Así que no me dejes visto Tú estás sola, yo estoy solo, al fin se nos dio Yo te digo ¡Bravo! Muy bien, muy muy bien Pero ahí Tiago ¿Qué te parece igual si nos das un saludito para FMOK? A todos tus fans de Chile Por favor Oye, un saludito especial para mi gente de FMOK Y a mi gente de Chile De parte Braithiago Un abrazo a mi parte Un beso Y nos vemos pronto a ti Perfecto Pues te deseo muchísimo éxito Te doy muchas muchas gracias Por abrirnos las puertas de tu hogar Por brindarnos este Así breve, consejo preciso Estamos muy emocionados No sé si tengas ya fecha de orgánico Si es como muy pronto para saber Lo tenemos, lo tenemos Pero todavía sorpresa Venga, exactamente Así que manténganse siempre informados de Braithiago Porque se viene orgánico Todos estamos muy emocionados Y obviamente van a venir más sencillos Y más música nueva de Braithiago Muchas, muchas gracias Vamos encima mi reina Gracias por la entrevista Un abrazo Y bendiciones Y mantente a salvo Espero que todo esté bien por allá Y la familia se cuida Saludad a los muchachos allá Claro que sí Muchas, muchas gracias Braithiago Cuídate mucho Gracias, bien Chao Día a día El género urbano El género urbano Tres 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 Gracias por ver el video.